un día más de la invictus launch week hoy también mis y mi favorita crusader y como todos los vídeos antes que éste y después chicos bienvenidos a el hangar bueno pues aquí estamos ciudadanos y vamos a empezar echando un vistazo a vision center bueno a ver qué hay por aquí de crusader de tambri vamos por aquí abajo tenemos la miss odyssey la tambri ranger por arriba tenemos la freelancer bueno por aquí arriba del todo las star lifter por los no batón lo mercury y las ares bueno pues nada mal así que bueno sin darle más vueltas directamente vamos a empezar por las primeras de todas que son estas increíbles y estupendas y preciosas hércules las hércules son hasta ahora los únicos vehículos capaces de transportar tanques por eso que estén aquí juntos no esta serie de naves de manufactura de crusader mi fábrica favorita si creo que ha dicho mil veces no pero una más son de líneas curvas limpias con los motores que caracterizan a la empresa y con una visibilidad notable dicho eso que tenemos aquí bueno pues esta es una de las tres hércules que hay la primera sería exclusivamente de transporte la segunda de transporte pero más preparada para el combate y la tercera sería literalmente el único bombardero real como tal dentro del juego como podéis comprobar el contenido de esta nave bueno pues es básicamente una bahía de carga enorme en la que se puede correr y traspasar de un lado a otro como podéis ver porque tiene una rampa alante y otra atrás para transportar un no desdeñable número de vehículos evidentemente cuantos más pequeños pues más cantidad lo cual la hace muy interesante aparte de esto pues carga carga normal y corriente pues mogollón aquí tenemos los tanques nova o el tonk no famosamente conocido durante mucho tiempo este el nova tank es el único tanque actualmente en juego el cual bueno pues le da una potencia dentro del juego bastante potente valga la redundancia resistente y capaz de derribar a todos los vehículos y alguna que otra nave como se despiste eso sí bueno jugabilidad real implicación real de tener uno de esos en el juego bueno pues a no ser que quedes con alguien para irte a pegarte incluso en algún planeta época tiene época en el futuro tendrá más eso esperamos que le den que pongan misiones de combate y cosas así donde podrías ir con tu tanque transportado por uno de estos hércules pero ahora mismo bueno pues aquí están entramos en la siguiente versión del hércules esta es la versión bombardera que he dicho si recordáis el último el último paseo que dimos vimos los torpedos de tamaño 9 bueno pues éstas serían bombas tamaño 10 en cuanto a tamaño esta es la bomba más grande y más destructiva de todo el juego capaz de bueno es más si te pilla cerca del radio de explosión aunque la hayas lanzado tú ve despidiéndote de todo en cuanto a lo que es el interior superior de la nave donde está la cabina en la zona para guardar objetos las camas todo eso lo podéis ver como de costumbre en las naves express en este caso podéis naves express hércules y podéis echarle un vistazo al contenido de cualquiera de estas naves por último pero no menos importante esta sería la versión más light que es la exclusiva de combate es exactamente igual que la primera que hemos visto pero con la diferencia de que no está tan fuertemente armada por otra parte tampoco tiene los las bombas no como os podéis imaginar entonces dicho esto vamos a pasar a ver la parte de abajo veis como falta del arma vamos a ver la parte de abajo donde podemos encontrarnos los coches de tambril los ciclón así como a los hologramas así que bueno llegamos a ver todas las variantes de el ciclón bueno que sea capaz o que son capaces de ser de alguna utilidad en combate como por ejemplo este este último que salió que tiene un puesto de artillería más unos misiles justo en uno antiaéreo que solamente tiene una zona de cohetes en la parte de atrás tenemos esta de aquí que sería anti infartería que tiene una pequeña torreta y en último lugar el de exploración pero si es lo que tiene un radar que podría avisar o ayudarle a tus compañeros a decirles bueno pues que viene y qué es lo que no viene este vehículo es un vehículo terrestre con ruedas no flota evidentemente y como podéis ver bastante manejable y relativamente barato dentro del juego o sea que de construcción liviana podéis conseguirlo con cierta facilidad aquí tenemos a su prima hermana todavía en fase bueno está en holograma no está en desarrollo estamos hablando de la misma marca mismo diseño esencial y estamos hablando de que sería la única moto que utiliza ruedas por ahora porque todas las demás llevan tecnología de over es decir que van flotando está en este caso tiene un estilo bastante chulo y nos preguntamos constantemente cuando van a traerla in game porque técnicamente no tiene que tener mucho trabajo en comparación con otros vehículos pero bueno ahí está vamos a ver ahora la misk odyssey la odyssey la odisea la nave de exploración que ha puesto contra las cuerdas a la mismísima carrack una nave que no es técnicamente mejor en todo pero sí dispone de una serie de mejoras o una serie de características que la hace muy 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 atractiva y para empezar y la más importante de ellas es que tiene un hangar en el que caben una nave no chiquita no un caza snap sino que cabe una nave bastante apañada por decirlo de alguna manera aparte tiene un pequeño láser minero que le puede ayudar a aguantar más tiempo en el espacio y estéticamente pues está muy chula aparte de eso bueno tiene otras carencias en comparación de la carrera pero no vamos a hablar de eso hoy para eso una vez más os animo a que busquéis el vídeo en el que se habla de este tema que está por ahí vamos ahora a ver algunas de las naves de misc bueno ya hemos visto en modo holograma pero vamos a ver algunas de las que tiene en juego misc es una empresa bastante importante y su nota más característica o que para mi gusto la hace la diferencia de las demás es que parte de su tecnología es tecnología xian es una marca que tiene contactos con esta raza y la aplica directamente en sus naves lo que tenemos como de costumbre en esta invictus launch week todas las naves que vamos a ver tienen cierto relación o es la versión de combate o militar como es el caso de esta freelancer la cual sacrifica algo de su contenido de su capacidad para transportar bueno objetos sin embargo se le añaden misiles una armadura un poquito mejor y armamento superior al de sus hermanas una nave bastante apañada por decirlo de alguna manera aquí tenemos a la nada desdeñable starfarer gemini la versión starfarer o sea la versión de la versión starfarer la versión de combate de esta nave ya sabemos que esta es por ahora la única nave capaz de realizar bueno pues una entrega de combustible en vivo y en directo de hecho eso es algo que se ha añadido como novedad aquí en la 317 lo cual yo no he probado todavía pero está genial por lo que he visto una nave muy pesada una nave espectacular que bueno merece la pena acercarse para verla para ver todos esos tanques de combustible para para disfrutar su enormidad y por supuesto si queréis también para darse un paseo por dentro que por cierto es que no quiero ser pesado pero si ponéis naves express starfarer bueno pues lo vais a ver esta nave pertenece a una época temprana del desarrollo del juego y lo que es el movimiento dentro de la nave se hace incómodo vais a ver que es muy poco intuitivo es fácil perderse y eso hablando rápido y mal de nave pero ahí está ahí está en cualquier caso bueno pues aquí podemos ver su exterior esta es la versión de combate por lo tanto contaría con algo más de armadura y con armamento extra que no cuenta con la versión no cuenta la versión civil creo que vamos a ver más de una y de dos de éstas cuando se abra ya el sistema piro y bueno básicamente vamos a depender de ellas así que en muchos de los casos así que bueno pues fotógrafo hacerle una fotografía mental porque es algo que vamos a querer ver por allí seguimos avanzando y vamos a hablar de la reliant este este modelo de naves esta es la tana que sería la que está pensada para el combate este modelo tiene la característica principal de que ya veis que está de manera horizontal pero cuando alza el vuelo se pone sus alas entre comillas se ponen de manera vertical emulando las naves xian es una nave que no está mal ha mejorado muchísimo desde que tuvo su diseño original el cual pues me compré yo en cuanto en cuanto lo vi y no era tan buena pero ahora con el paso del tiempo le han añadido armas nuevas le han añadido más maniobra habilidad y otras ventajas en cualquier caso es una nave que por su coste fuera del juego a lo mejor no sale tan a cuenta como otras naves que podríamos comparar pero es una nave con la que puedes hacer prácticamente de todo dentro del juego ya que tienes una pequeña capacidad de ahí para poner alguna caja tienes también una zona para conectarte y desconectarte dos jugadores en las camas un cuarto de baño algún algo para guardar alguna que otra cosita por supuesto a la cabina y donde encontraremos los materiales de la nave es una buena nave está bien es una nave que está bien quizás dentro del juego cuando los precios estén equilibrados puede ser una opción y ahora pasamos a la nave de carreras la racer esta es la versión lx hay pequeñas diferencias entre las tres versiones que hay esta es la que se acercaría más al combate una nave preciosa para mi gusto donde los haya básicamente es un fórmula 1 sin ruedas pero la verdad es que es muy pequeña fácil de transportar si la queréis con la de alguna parte fácil de manejar es un caza de carreras responde a una velocidad brutal alcanza a una velocidad tope a muy rápido buena mar y obrabilidad muy pequeñitas para para lo que es volar es de lo mejor que hay sino preguntarle a marcha que tiene una ahora para terminar vamos a ver bueno pues la casa crusader mi favorita porque bueno pues porque es una cuestión de gustos no al fin y al cabo yo también soy un poco francia fan de drake no en cualquier caso y de rs y de me gustan todas pero bueno estas que me gustan las líneas que son son naves de diseño sencillo y útil bastante es potente y bueno en general aquí tenemos por ejemplo las ares ares son cazas pesados diseñados para derribar naves mucho más grande que ellas como podéis ver lleva un arma que es de tamaño 7 les va enorme es algo que no encajaría directamente pero crusader las ha montado en estas entre comillas pequeñas naves para bueno hacer frente a amenazas muy grandes bueno de la de una manera relativamente fácil no os confundáis una de estas naves pequeñas entre comillas a una de esas que están pensadas para destruir naves grandes fácilmente puede destruir te de un disparo o sea un arma de tamaño 7 puede destrozar prácticamente cualquier caza pero no olvidemos que estamos hablando de un caza pesado por lo tanto carece de la agilidad y la maniobra habilidad de cualquier caza ligero entonces bueno para que veáis más o menos nos hagáis una idea de a lo que podríais enfrentaros con una de estas a mí me encantaría tener una pero no la tengo porque me parece que están sobrepreciadas para el uso que yo personalmente le voy a dar tiene dos versiones la que acabamos de ver que lleva un caño en láser y otra versión que lleva arma armamento balístico cada una tendrá alguna función más específica no por ejemplo el caño en láser para derribar escudos el balístico para hacer daño a lo que son la armadura de la nave el chasis de la nave todo esto ya se hablará en el futuro de una manera más detallada ya que los tipos de daño requieren modificación y está ahora mismo en pausa porque está trabajando en otras cosas y pasamos para mi gusto a hablar de la joya de la corona una de las naves más queridas y esperadas del juego que sería la mercury star runner ahora mismo sería la nave más parecida al halcón milenario dentro del juego con se tiene un diseño asimétrico tiene su parabólica a un lado tiene esa cabina para copiloto copiloto y para llevar a chihue un lado tienen sus torretas superiores e inferiores un armamento bastante limitado pero hay que tener en cuenta que para todo lo demás está bastante bien vamos a ver también rápidamente parte de su contenido no todo eso como de costumbre os animo a que echéis un vistazo a un vistazo a la lista de naves express y esta nave tienes una de las pocas naves que tiene la capacidad de tener contrabando de poder hacer contrabando con ellas porque hay algunas de las zonas de la nave que no se puede escanear no se pueden escanear si no estás buscando algo muy específico y bueno pues está si tienes una de estas pues que sepas que en el futuro podrías hacer contrabando si quisieras y con esto damas y caballeros he terminado esta rondita de hoy si queréis saber más ya sabéis que podéis entrar echar un vistazo a vosotros mismos que el juego está totalmente gratuito actualmente para probarlo y os animo a que lo hagáis si no lo habéis hecho ya nos vemos damas y caballeros en el próximo vídeo que si no me equivoco será para hablar de drake y bueno su defense con que ya sabéis que bueno eso va a parte de la invictus launch week porque drake siempre tienen problemas con sucios rumores que les achanta y hacen su propia con bueno damas y caballeros nos vemos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y 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 y y y y y y y